Si llegaste aquí, estoy seguro de que alguien quiere que empieces a ver Star Wars. Tus amigos, tu mascota, tu pareja o quien sea, te insiste mucho y te mandó este video como remedio básico. O quizá es tu propia curiosidad. De cualquier manera, es algo muy bueno. Espero que te guste la saga y que la fuerza te acompañe. Esta es una guía para ver todo lo que tenemos de material audiovisual en la saga de Star Wars hasta el momento de hacer este video, en agosto de 2024. Tanto series como películas. Bueno, quizá omita algunas cosas. Pero cubriré lo más importante. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla y amigable que pueda. Yo sé que puede ser algo confuso. Así que si tienen preguntas, con mucho gusto se las contento por allá abajo en los comentarios o en mis redes sociales. Aclaración rapidísima. Van a escuchar que hay muchísimos órdenes para verlas. Y que otras cosas mejor no las veas, que no son canon, no sé qué. Este es el orden más sencillo que se me ocurrió y el que recomiendo para ver la saga si no has visto absolutamente nada. Te permite ir poco a poco en lugar de empezar con algo muy abrumador. Y si tienen sugerencias, con gusto la recibo. Muy bien. Star Wars es una saga que empezó con películas desde 1977. Y ahora tiene 11 películas en total. 3 trilogías y 2 historias independientes. Vamos a la primera de las 3 trilogías. La primera película que vas a ver es el episodio 4. Una nueva esperanza. La puedes encontrar así en Disney+. Sí, yo sé que suena raro empezar por el 4, pero no te preocupes. Esta fue la primera película de todas que se estrenó. La que dio la chispa para lo que vino después. Ya se le notan los años. Ese es uno de los puntos en contra. Pero la historia es muy sencilla de seguir y presenta conceptos que nos van a ser útiles más adelante. Luego vas a ver su continuación, el episodio 5. El Imperio Contraataca. Esta película toma lo de la anterior y lo lleva a niveles más complejos en términos de narrativa, con una mucho mejor producción gracias al éxito de la primera parte. Para cerrar esa trilogía vas a ver el episodio 6. El Regreso del Jedi. Este es el fin de esta parte de la historia. La trilogía más icónica de Star Wars y la que llevó a Star Wars a ser lo que es ahora. Pero todo tiene un inicio. Ya que viste la trilogía original, vamos a la segunda. La trilogía de precuelas. Los inicios de lo que viste en las tres películas originales inician, ahora sí, en el episodio 1. La amenaza fantasma. Es una película que presenta una época con mucho más política. Una forma diferente de contar las cosas. Vas a ver caras conocidas, caras nuevas y, en general, mejores efectos especiales que en la trilogía original. Y sí, evidentemente, si ya viste la 1, pues siguen la 2, el ataque de los clones y el episodio 3, la venganza de los Sith. Con esas dos películas, cierras lo que fue durante mucho tiempo la historia completa de Star Wars. Y la etapa que es más querida por los fans. Las precuelas son las favoritas de muchos que crecieron durante los 90 y los 2000. Yo me quedo con las originales. Ya me dirás cuáles te gustaron más. En este punto, si te gustan las series y quieres hacer un pequeño espacio para descansar de las películas, puedes adelantarte un poco y ver Obi-Wan Kenobi, que es entre episodios 3 y 4. O puedes guardarla después, como prefieras. Lo mismo con la serie de Andor, que, en mi opinión, es la mejor serie que tenemos de Star Wars en Disney Plus a la fecha. Puedes ver su primera temporada ahora, porque te va a dar contexto para la siguiente película. Hasta aquí, llevamos 6 películas de las 11 que les dije. ¿Qué onda con las siguientes 5? Si ya llegaste a este punto, yo recomiendo que sigas con Rogue One. Película del 2016 que también va entre los episodios 3 y 4. Entonces podrás entender fácilmente el contexto del que hablan, en especial si ya también viste Andor. No es obligatorio verla en este momento, pero te da mejor contexto. Y esta también es de las más queridas por los fans. Luego iremos con Solo, una historia de Star Wars, que cuenta los inicios del personaje Han Solo y cómo fue que llegó a ser el personaje que conocemos en el episodio 4. No es la gran maravilla de película, pero entretiene un rato. Ya llevamos 8 películas. Ahora sí. La trilogía de secuelas. El cierre de toda la historia. Por ahora. Pequeño paréntesis aquí. Vas a escuchar a mucha gente decir que estas no las veas, que no son canon, que bla 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 bla. Velas y forma tu propio criterio. Star Wars no tuvo películas live action en cines durante más de 10 años. La historia se cerró en 2005 con el episodio 3. 10 años después, en 2015, llega el episodio 7, El despertar de la fuerza. Una película con caras muy nuevas y otras ya conocidas. Esa trilogía continúa con el episodio 8, Los últimos Jedi, y concluye con el episodio 9, El ascenso de Skywalker. Hasta ahora, esa película es lo último que tenemos en la historia. Y listo. Ya viste la famosa saga Skywalker. Episodios 1 a 9 y los dos spin-offs. Y como dijeron los peces de Nemo. ¿Y ahora qué? Hay una película más. Las guerras clon. Es una película animada que se desarrolla entre los episodios 2 y 3. Y que da inicio a la serie animada del mismo nombre. Esta película, siendo sincero, no me encanta. Pero presenta varias cosas que serán importantes cuando veas la serie animada. Y si quieres continuar con tu camino en Star Wars. El siguiente paso a dar, ahora sí, son las series. Aquí es donde se pone muy intenso porque en los últimos 5 años hemos recibido muchísimo material. Sí, hay series que se pueden ver sin ver todo lo demás. Pero la verdad es que se enriquece mucho la experiencia de verlas cuando tienes el contexto. La primera serie que tienes que ver es La Guerra de los Clones o The Clone Wars. Una serie animada que nos detalla eventos importantes en el conflicto bélico entre los episodios 2 y 3. Conecta muy bonito varios puntos y desarrolla cosas que necesitaremos para las demás series. La verdad es que no todos los capítulos son obligatorios. Y es una serie hecha a la antigua, cuando las series debían durar varios meses al aire con muchos capítulos. Creo que sería buena idea hacerles otro video por separado para ver Clone Wars. Solo los capítulos esenciales en orden cronológico. Así que si quieren ese video, díganme por allá. Por ahora me interesa que sepan que existe la serie, tiene 7 temporadas y antes de que empiecen a verla, en la descripción les voy a poner un link con la lista de los capítulos en orden cronológico. Esto es importante porque la historia no va de manera lineal por completo. De vez en cuando hay saltos temporales y eso puede confundir. Clone Wars es la serie más difícil de ver de todo Star Wars. Por su duración y los capítulos en desorden. Pero también es una de las mejores, no te la vayas a perder. Por cierto, aquí otro paréntesis. Hay dos series de Clone Wars. Una es en 2D y otra en 3D. Todo lo que les acabo de decir es sobre la 3D. Pero no por eso hagan menos la 2D de Tartakovsky, porque es una serie maravillosa. A claro, ya no es canónica, entonces si no quieren confundirse, aguárdenla un momento en el cajón y véanla después. Pero sí véanla porque lo vale. Si el proyecto de Clone Wars te suena algo intimidante, puedes probar con la primera y solo la primera temporada de The Mandalorian. Esa es otra de las mejores series que hay sobre Star Wars y tiene su principio y su final bien establecidos. Pero no veas más allá de la primera, porque para ver la segunda te va a servir mucho el contexto de Clone Wars. Y también de la siguiente serie animada que es Rebels. Esta serie se desarrolla casi dos décadas después de Clone Wars. Es una serie que inicia con tintes infantiles, pero que tiene excelentes historias. Y puntos que se exploran más adelante en otras series, para no perder la costumbre. Son cuatro temporadas y prácticamente todo está en orden. Esta es un poco más fácil que Clone Wars. ¿Vamos bien? Si llegaste hasta aquí, ya viste muchísimas cosas importantes. Pero todavía nos quedan unos cuantos productos con excelentes momentos bajo la manga. Creo que este video es de los que vas a terminar regresando varias veces conforme vayas avanzando, pero está bien. Ahora sí, si ya viste la primera temporada de The Mandalorian, puedes ver la segunda, pero solo la segunda. Ya verás por qué. Y si no has visto la primera, aprovecha. Ahora, puedes ver dos temporadas seguidas de esta serie. Cuando termines esas dos temporadas, vas a ver el libro de Boba Fett, que se conecta con la serie de El Mandaloriano. Luego continuamos con esta época en la historia. Aquí puedes elegir entre ver la temporada 3 de The Mandalorian o Ahsoka. Ahsoka, ambas suceden más o menos al mismo tiempo dentro del universo. Yo vería primero Mando 3 y luego Ahsoka, cuya segunda temporada ya está en desarrollo. Al llegar a este punto, damos punto y aparte porque las series ya se desarrollan en distintas épocas, pero se conectan con los personajes que ya conoces con excepción de una. Después de ver todo lo que ya te mencioné, puedes ver Obi-Wan Kenobi, si no la viste antes, y Andor, también si no la viste antes. Y ya casi terminas con el material que hay, es mucho yo sé, pero paciencia mi joven padawan. Llévalo con calma. Los siguientes materiales ya son más sencillos y no tan obligatorios. Algunos tienen buenas historias y sí recomiendo que los vean, pero a lo que voy es que para continuar con el universo que ahora forma el canon de Star Wars, no son piezas tan importantes. Sí te gustaron los clones en The Clone Wars de The Bad Batch. La historia de un grupo de clones con habilidades especiales y sus aventuras con una joven llamada Omega. Es la secuela espiritual de Clone Wars y toca temas como la transición de república a imperio, las decisiones y sus consecuencias en nuestras vidas, y las relaciones entre familiares que van más allá de la familia con la que naces por sangre, sino también de la familia que tú mismo eliges. Si te gusta la animación, tienes que ver Visions, sí o sí. Sus temporadas son colecciones de cortometrajes trabajados por distintos estudios alrededor del mundo. La primera temporada, todos los estudios son de Japón. Estos cortometrajes te cuentan cosas que no son canónicas, pero están bien desarrolladas en su mayoría. Es como una especie de What If, sin ser oficialmente What If, sin los nombres de los personajes. Está interesante, a mí me gustó. En especial la primera temporada. La segunda, no hice tanto click con ella, pero la primera me gustó mucho. Siguiente. Historias de los Jedi e Historias del Imperio. Nuevamente cortometrajes animados al estilo de Clone Wars, que sirven para rellenar algunos huecos en la historia, y dar desarrollo a personajes que ya conoces. Estas dos series están entretenidas y son sencillas de ver, porque son solamente seis episodios cortos por temporada. A mí me gustó más Historias de los Jedi. Si te gustó la época de las secuelas, puedes ver Resistance, serie animada de dos temporadas nuevamente con tintes infantiles, pero que a lo mejor te llama. La verdad es que a mí no me ha llamado, no la he querido ver, simplemente porque no me interesa mucho el concepto. Para los más pequeños de la casa tenemos Young Jedi Adventures, aventuras de jóvenes Jedi, que puede ser una forma de introducir Star Wars a las nuevas generaciones. Solo ten en cuenta que es eso, es una serie muy infantil. Y ya. Por último, The Acolyte. Una serie en la época de la Alta República, eso es 100 años antes del episodio 1, más o menos, y que generó muchísima conversación en redes sociales, tanto a favor como en contra. Ya está completa, y si bien a mí no me gustó, yo digo que sí la vean para que formen su propio criterio. Y en diciembre llega una nueva serie que se llama Skeleton Crew, que va a contar con el actor Jude Law y un elenco infantil, para narrar la historia de cómo estos niños se pierden en la galaxia. De esta no puedo decirles mucho porque no se ha estrenado. Y listo, ya viste prácticamente todo Star Wars. Sí, yo sé que los fans más intensos van a decir, oye, te faltó el especial de Navidad, te faltó la serie de droides y la de Ewoks, las animadas de los 80. Pero la verdad es que si no las ves, no te pierdes de mucho. Esos los dejo al final porque si ya te clavaste con todo y viste lo que ya les dije, y quieres ver un poco más, pues todavía hay más. También hay pequeños cortos animados, algunas cosas en YouTube, pero lo principal ya está cubierto. Siempre va a haber más, y próximamente tendremos más películas. Así que este video va a envejecer en cuestión de año y medio, dos años quizá, o a menos, no sé. Pero si llegaste hasta este punto y ya viste todo esto, te mando un saludo bien fuerte porque ya eres uno o una con la fuerza. Une si quieren, yo qué sé. Y si no has empezado, no sé qué esperas. Mándale este video a quien quiera empezar en este mundo de una galaxia muy, muy lejana para que se dé una idea de cómo hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí. A los miembros por hacer este video posible. No olviden dejar un like, suscribirse y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!